Música Mr. Mafia Mr. Mafia Mr. Mafia ¿Quién más puede estar grabando esta música espantosa? Música Escucha, respira, mira, también respira Todo lo que estoy diciendo esto no termina Es como cocaína la quieres si no te controlas Te dan ganas de suicidarte y tú quieres llorar Quieres gritar de dolor porque la necesitas Pendejo, pendejo me miras, tú te me aguitas Es que no tienes el valor para dar la cara Y por eso es que chingas, chingas en mis problemas Tú nomás me estás haciendo perder el tiempo ya Al decirme pendejadas por teléfono Joto corriendo vas porque tú no me soportas Y explota tu mente porque te la voy a bajar Y tu familia que tú ni la reconoce ya Y me quitas lo que más quiero Pendeja Si tienes en tu casa una morra que te quiere Porque chingados me la quitas Dime que es lo que quieres Nadie como yo Que te perdono porque me quitaste una gran parte de mi corazón Como yo, como yo Que no se quejode que toto haras Y si corrieras como un maricón Nadie como yo Que deje que de pendejo a mí Un día me quitará mi amor un mequetón Como yo, como yo Que lleno de ilusión de los perdonostes A pesar de su puta traición ¿Recuerdas que a mí me quiso tanto? Y si te vas, te vas, la aguas, la aguas Sin dar la cara aquí Te la llevaste Y ella en Santita Fue porque me quiso entregar Con sus amistades Sabi, sabido yo De lo que se trataba el hocico De un putazo a ti Yo te callaba Que hagas el palo que porque La ando siguiendo y ya Y pendejo yo no me queje De que tú le hablarás Me entiendo, entiendo Si tú tienes a alguien que te mime Yo no comprendo Porque me quitaste lo que me Quise, quise, como anda Yo no me quejo por como te vistes Pero tú a mí no me amenazas Eso ya te dije Y no me importa que ella te quiera Por como le engañas Con tus mamadas y mentiras Que siempre repites Pensa, sé que a ti debe ir muy bien ¿Entiendes? Si tienes un A para que doy Te amantes de Italia Nadie como yo Que te perdono porque me quitaste Una gran parte de mi corazón Como, como yo Que no se quejode que tú actuaras Si corrieras como un maricón Como, como yo Que deje que del pendejo a mí Un día me quitará mi amor Un vequetón Como, como, como yo Que lleno de ilusión en los pertes de esta A pesar de su puta traición Cuando te tope, tú Te me pelaste como fue de pared Paredes, 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 paredes Véjate, véjate Tú resistes en detenerte Y es que nunca supe nada Hasta la mera hora De que mi vieja me dejaba por ti, wey, ja, 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 ja Meses antes ella me había hablado Un truco Que le echaba a los perros De momentos a ratos Un nuevo amigo El que vivía Por su Sa, sa El wey que le quería hablar Para hacer una amistad Yo en el trabajo Pensando, mandándole Mensajes Estoy a por su casa Diciéndole Debajes Y aunque me duela Me aguanto Pues que se larga, ya, ya Junto contigo Me vale Lo que ustedes piensan Que se quieren, que se aman Que su amor se entregan Pero cuando me miran Le da la loquera Mientras yo beso su foto Ustedes se me esconden Y engañándome a mí Con reconciliaciones Y es que no pude lograr Que ella volviera Conmigo Pero en fin Es una morra cualquiera Esto es olvido Perdón, perdono Por lo que me hicieron Pero me la juro Porque ustedes se me escondieron Nadie como yo Que te perdono Porque me quitaste Una gran parte de mi corazón Como, como yo Que no se quejode Que toques Si corrieras Como un maricón Nadie como yo Que deje querer Pendejo a mí Un día Me quitará mi amor Un vequenón Como, como yo Que lleno de ilusiones Los perdonaste A pesar de su puta traición No , no , no , no . No , no , no No , no , no , man El campo de rata ¡Suscríbete!